hola buenas bienvenidos al canal de ContiWorld vamos con un vídeo del Elberrin directamente pero no voy a hacer nada de juego vale es directamente de que he encontrado una página web que pondré en la descripción vale que tiene todo el mapeado de todas las gracias en cada cada uno y digo pues he hecho todas las de necrolimbo pero de la parte norte digo voy a hacer un vídeo para que la veáis directamente los puntos de gracia y que podáis tenerlos todos vale quiero decir que el vídeo pues solo he hecho lo que sería todo esto es necrolimbo vale esto de aquí todo esto de aquí esto no entra en necrolimbo pero esta parte sí que entraría todo esto verde lo que es el principal y lo voy a dividir en dos vale necrolimbo norte que es toda esta parte de aquí directamente con la islita y luego pues estoy para haciendo lo de necrolimbo sur que va a ser toda esta zona vale entonces vamos a poner los los puntos de gracia directamente de lo que es desde desde godrick hasta hasta aquí abajo vale hasta este punto que va a ser el último de lo que es el necrolimbo norte vale quiero decir que gracias a esta página pues he encontrado pues está esta cueva esta cueva esta cueva de aquí que por cierto esta cueva de aquí te da un una invocación tremenda vale o sea creo que es posiblemente con la mimética la mejor invocación vale es este se llama caballero proscrito en bal vale es un tanque hasta acá bastante bien eso sí te consume 100 de ppc pero bueno es impresionante no puedo decir otra cosa bueno o vamos a lo del este vamos a primero a la zona de del castillo este no no lo pongo vale porque este va a ser para mí de lo que es de toda esta parte de aquí que a lo mejor lo haré o no lo haré vale según me dé el venazo ya sabéis cómo voy bueno pues empezamos en el castillo tenemos lo que es la de codric del insertado la celda recóndita la cámara junto al elevador la torre de defensa el puente de la torre de necrolimbo el acantilado de velo tormentoso en la cámara de al lado de la puerta la puerta principal de los tormentos la de marge y el augurio caído el túnel de la guardia del castillo directamente tenemos aquí la cabaña en colina tormentosa seguimos por aquí la cabaña del señor de la guerra la catacumba de la muerte en la catacumba de la muerte es donde encontramos la ochi gatana vale la cueva de alta senda el puente de los santos afuera de la de agua invocante entrada trasera de la galería la tercera iglesia de marica la catacumba de agua lóbrega la cabaña del artista ribera de agua lóbrega parte delantera de la puerta directamente cuba de agua lóbrega afuera del bosque niblignoso vamos aquí esto de aquí es norte de la charca del ángel mina de necrolimbo cuba de la arboleda catacumba de japi dormintoso la iglesia de l la cueva del litoral la iglesia de la comunión de dragontina este le hemos puesto sigue iglesia de l si el primer paso tumba abandonada cueva del conocimiento ruinas a orillas del mar y sur de la charca de de ángel vale estos serían todos bueno y este de aquí alrededor es del fuerte de heim estos serían todos los que tendríamos aquí vale como he dicho voy a poner directamente también la página que te viene lo que son las imágenes con todo vale y tienen también esta parte de aquí tienen todas vale ya os digo que antes de ir aquí estoy quiero hacer toda la parte de necrolimbo y luego ir poco a poco vale ya sé lo que es esto esto es que ha activado un una figura de esta que te dice dónde están las cuevas ocultas pero no lo he encontrado apunta al suelo sabes y no sé si he estado golpeando el suelo y todo y no se abre entonces no sé vale pues esto sería el vídeo un vídeo muy sencillo muy de tal que que te da un mazo de de haciendo todas las cuevas y todo te dan un montón de de cosas no puedo decir lo que os da porque no no me acuerdo sabes directamente de porque he ido también eliminando enemigos de estos que te encuentras solo por la noche y todo o sea que ven ven muy bien esto y ahora con con el juego ya que no que voy más tranquilo vale espero de que os haya gustado y os haya servido este vídeo pero creo que os va a servir mucho más la página vale directamente con el mapeado vale para que podáis ponerlo en vuestro móvil tablet pc y estoy jugando y vayáis a los puntos quiero decir que en la página tampoco es que sean los puntos exactos exactos igual que tampoco se ve en el vídeo pero más o menos la zona sí que sí que la encuentras así que nada nos despedimos un saludo y hasta el próximo vídeo tío